Disruptor de campo en su sitio ¡Cargando! ¡Aléjate de mi motor de tormentas! ¿Tu proyecto de ciencias? Cuando el Disruptor explote, no querrás estar cerca ¡Inrelevante! Yo ya tengo lo que necesito Una tormenta está asolando, Gotham ¡Nava la detendrá! Yo sí Esto es por Gotham Será divertido ver cómo te congelas aquí Morirás aquí, Rizmo Morirás aquí, Rizmo ¡Cosan el cafecito! ¡Si me das un poco de pena! Disfrutaré acabando contigo Batman me prometió una cura Pero esa promesa no fue inteligente Batman quería ayudarte, pero ha muerto ¡He encontrado otra forma! Una que exige caos antes de la cura El pulso del Disruptor lo sobrecargará todo ¡También tu traje! ¿Te burlas de mí? ¡Intento advertirte! ¡Soy el fin de la ciudad! ¡Llama! Los congelaré a todos La tormenta viene a mordir Ahora conocerás mi sufrimiento Soy más poderoso ¡Soy más poderoso de lo que puedas imaginar! ¡El frío se ha agarrado! ¡Ya has perdido! ¡Nada necesidad! El Disruptor ya está casi cargado Me temo que no queda mucho hasta que se active el pulso ¡Contemplar! ¡Una moda sin más mal! ¡Un desastre! ¡Una causa perdida! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Coraz! ¡Neve sufríme! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Ríndete ante el frío! ¡Freeze! ¡Para! ¡No tenemos tiempo para juegos! ¡Ahora acabo con esto! ¡Vamos! ¡Voy a destruir! ¡Un templo a mi mujer! ¡Está divertido ver cómo me congelas aquí! ¡Oscervamos a un cajento a mis pies! ¡No podrás detenerme! ¡Si me das un poco de pena! ¡Ya te lo dije! Sobrecauta del sistema. Ciclo de Criogel desactivado. Se necesita inicializar. Se necesita inicializar. Parece sencillo. Aguanta. El sistema se ha reinicializado. Ciclo de Criogel activado. ¿Freeze? ¿Sigues ahí? ¡Ah! ¡Ah! ¡Debiste dejarme morir! ¡Habría sido muchísimo más fácil para ti! La máquina del tiempo está apagada y la tormenta se despeja. Frisk dijo que debía dejarlo morir. ¿Cómo interpreto eso? Víctor siempre tuvo el potencial para sembrar el caos en Gotham. Hasta esta noche, en el que un resto de humanidad lo detuvo. Somos esa humanidad. Se han añadido nuevos datos al tablón.